Hemos visto cómo va la organización del proceso. La cúpula empresarial está muy atenta a la jornada electoral a solo horas para que abran 16.000 colegios electorales en el territorio dominicano y 1.099 en el exterior. Que acudan masivamente a votar de manera cívica, de manera ordenada. Nosotros esperamos que los resultados de la voluntad popular sean respetados. Con los miembros de la Junta Central Electoral analizaron inquietudes de los actores políticos con los comicios presidencial y congresual del próximo domingo. Se han hecho muy buenas aplicaciones en cuanto a la logística y la transmisión de los datos. Vemos que han hecho un gran esfuerzo y gran trabajo en aumentar la confianza de todo el proceso electoral. El liderazgo empresarial e industrial considera crucial para la paz la aceptación por parte de los candidatos y la población de los resultados de la jornada electoral. Lo que tenemos como ciudadanos es que confiar en nuestras instituciones y votar sobre todo masivamente tomando las precauciones del lugar ante el COVID porque no se ha ido del país. Los empresarios se reunieron con el Pleno de la Junta Central Electoral en su calidad de miembros de la Comisión de Acompañamiento designada por el Consejo Económico y Social. Escarelet Guichardo, RNN.